Arriba, 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 y no escucho el pinche grito Cuando dijiste aquel día Que así era la tía Que te vienes a seguir Solo tengo de ti Una fotografía Palabras Yo no tengo palabras Que se escuchen Solo siento de ti Que así es amor Hoy te olvido De mi corazón Palabras No tengo palabras Solo sé que te quiero Que así es amor Solo vivo Solo tengo de ti No tengo palabras Esa es la mujer Pinche grito No tengo palabras No llegué a votre Un dinero a mixto No, no instruct nos Fuera Fuera EFeo que no le Estamos petite ¡Suscríbete al canal! 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 La voz Tú no comprendes Que te quiero solo aquí Ya no quiero más sufrir Por ti ¡Eh! ¡No quiero disfrutar! ¡Baila tu vida mía! ¡Baila nuestra canción! ¡Baila tu vida mía! ¡Baila tu vida mía! ¡Baila la bonita! Jorge Domínguez Un grupo superclass ¡Baila! 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 ¡Baila tu vida mía! 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 ¡Baila tu vida mía!